Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que nos habla del Tito Berni. El Tito Berni, ¿se acuerdan de ese diputado socialista que había hecho una trama de favores a empresas por medio de una fundación que tendría que hacer cosas por Iberoamérica, pero curiosamente lo hacía por África? Escuchen la noticia, dice Tito Berni, nuevos audios implican a dos cargos del gobierno canario en la trama por prevaricación. Dice, la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en dos cargos del gobierno canario por su implicación en la trama del Tito Berni. El Ministerio Público se ha hecho eco de un informe aportado a la causa de la agencia tributaria que apunta a dos miembros del Ejecutivo Regional, entre ellos el viceconsejero del sector primario de Canarias, Álvaro de la Barcena, Argani, por su presunta implicación en el amayo de expedientes de empresarios vinculados a la trama. La magistrada al frente de la causa acaba de imputar a estos dos cargos junto con cuatro personas más, tal y como avanzó este medio. Ante los indicios de que la prevaricación está garantizada, el movimiento se produce a tenor de un informe de la agencia tributaria aportado recientemente a la causa en el cual vincula a estos dos miembros del gobierno canario con la cúpula de la trama del exdiputado del Partido Socialista Obrero Español, Juan Bernardo Fuentes Cuberlo, alias Tito Berni. Así consta en un reciente escrito de anticorrupción al que ha tenido acceso Voz Populi. Pues ahí lo tenemos, amigos, ahí lo tenemos al Tito Berni, la trama y como esto sigue para adelante y para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido compañero Rafael Palacios. Buenas noches, don Rafael. Hola, buenas noches a toda la audiencia de ti. Don Rafael, el Tito Berni sale de nuevo a la palestra. Hay nuevos imputados, vemos como miembros del Partido Socialista Canario pues empiezan a caer poco a poco pero este caso que parecía que se iba a llevar por delante medio PSOE parece que está bastante paralizado. ¿Cree usted que esto va a llegar a algo? Porque había indicios de claros de clara financiación irregular pero al parecer se está quedando casi en un caso local. Pues dices bien, yo a mí me venía el mismo pensamiento a la cabeza. Este asunto, esta trama, estalla antes de las elecciones autonómicas y locales y realmente no le ha costado muchos votos al PSOE. Es curioso como el votante del PSOE, y esto es lo que yo creo más fuerte de todo esto que está sucediendo le pasa cualquier cosa al PSOE. Las cosas que no le pasaban al PP con los trajes de Zaplana y asuntos menores respecto a lo que estamos hablando pues parece que el votante del PSOE no le afecta. Pero sí es cierto que esto sigue que faltan todavía cuatro semanas para las elecciones y me da a mí la sensación de que van a seguir apareciendo documentos en este caso en audio acerca de estas tramas de mordidas a cambio de contratos de la administración en los cuales, bueno, pues en principio afecta más a las Islas Canarias pero que tiene ramificaciones por toda España. Claro, porque hubo contratos, por ejemplo, con presidencia del gobierno hubo contratos con el Ministerio de Interior de alguna forma estaban tocados presidencia de gobierno donde el señor Bolaños y el señor Sánchez y también el señor Marlaska, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, como vengo diciendo el votante del PSOE parece inmunizado para cualquier tipo de corrupción del PSOE y no modifica su sentido del voto. Vamos a ver si ocurren cosas mayores todavía en estas semanas pero sí me gustaría comentar que me parece curioso que haya habido una detención de una alcaldesa de Esquerra Republicana en Sitges en estos días y también todo lo que está saliendo en torno a Miguel Ángel Revilla al gobierno de Miguel Ángel Revilla en Cantabria. Lo que quiero decir es que me da que los servicios de inteligencia están sacando corrupciones que seguramente las conocen de hace tiempo para despertar a esos votantes de estos partidos políticos que en el caso de Esquerra pues no se conocían muchos escándalos hasta ahora y en el caso de Miguel Ángel Revilla pues todos conocemos que era como el adalid de la justicia y bueno, sabemos cómo la han produccionado en la sexta sobre todo haciéndole pasar por una persona íntegra cuando realmente en su gobierno pues hay mucha corrupción. Deja mucho que desear. ¡Gracias!